Hola amigos, esto es Tutoriales de R5 En esta canción voy a complacer una petición de uno de mis suscriptores Él es Ismael Nolasco Y solicitó la canción de Caminos de la Vida De los dos reales Este es un dueto bastante bonito La introducción está hecha en Sol Mayor La canción toda Con este ritmo Con ritmo de dos cuartos Y lo interesante es que está hecha con dos saxofones A terceras Y yo lo he adaptado para el re quinto Espero que sea de utilidad para Ismael Y para todos mis suscriptores Vamos a verla Bien, si se fijan No está muy difícil Es muy melódica Eso es lo que me gusta mucho La acompañamiento está fácil Bien, la canción está bonita Es la misma música para el interlucio Que para la introducción Vamos a explicarla Estamos en el quinto traste En la tercera y segunda cuerda Tocando Terceras Tocamos ahí Tengo que explicar algo aquí importante Aquí no hay movimiento Esto es Notas de do mayor Y este Es un adorno Entonces suena Y luego de aquí En el saxofón Lo repito Lo repito Lentísimo Sí, y de ahí Si, veanlo Que es el mismo adorno Que veíamos al principio Eso Ahora es Sí Veámoslo otra vez Desde ahí hasta lo que sigue Y lo que sigue Ya que llegamos acá Vamos acá Al séptimo Luego aquí es Y la segunda y tercera Vemos la segunda parte La segunda frase El truco que engaña el oído Que cuesta trabajo Identificar Es en esta parte Después de esto Esto Entonces vean Estamos en tercera Y Tercer traste Y quinto traste En la primera y segunda cuerda Y luego vamos a segunda Y tercera cuerda Y regresamos aquí Voy a tocar Lentito Completo Una vez más Lo que les decía Que era confuso Que les voy a tocar esto Viene acá Muy bien Esta canción está muy bonita Es sencillo La introducción Espero que la disfruten Esto fue Tutoriales de Requinto Si quieren más contenido Síganse suscribiendo Regálenme un like Comenten los videos Compártanlos Y hasta la próxima Gracias Gracias